Como nosotros ya en la parte de la introducción decíamos que la incontinencia urinaria forma parte de los grandes síndromes geriátricos y decimos esto porque es una de las razones, una de las causas que le va a producir al adulto mayor incapacidad y deterioro de su calidad de vida. La incontinencia, decimos continencia a esa capacidad de la persona que tiene para manejar el momento en que quiere miccionar, que es una función básica y no tiene nada que ver con la edad. No necesariamente todos los adultos mayores van a presentar incontinencia, olvídenlo, puede presentarse la incontinencia a cualquier edad, no es una predilección del adulto mayor necesariamente. Entonces nosotros no podemos hablar de la incontinencia urinaria que solamente se presenta en el adulto mayor. La pérdida de la función es más que nada a nivel del tracto urinario, lo que se va a presentar es un escape involuntario de la orina y esto obviamente es una difunción. Se va a perder pues la capacidad de la incontinencia y vamos a pasar a la incontinencia. Como les vuelvo a recalcar, la incontinencia urinaria no es un fenómeno normal del envejecimiento. Que es común en el adulto mayor, sí es común en el adulto mayor y como vamos a ver, también es más frecuente en el sexo femenino a determinada edad. Que después se llega a tener cierto equilibrio también con el masculino cuando éste progresa a mayor edad. Cuando nosotros hablamos de los factores que conllevan a ciertas alteraciones en el adulto mayor, hablábamos de alteraciones médicas. Esta incontinencia urinaria en la parte médica está asociada a infecciones urinarias recurrentes. Y el tener estos escapes de orina también va a traerles como consecuencia alteraciones a nivel de la piel. Generalmente dermatitis en las zonas perianales, ¿no? Tenemos úlceras cutáneas, van a tener caídas. Cuando hay caídas, fracturas de cadera, donde nosotros vamos a tener postración de los adultos mayores, también vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Las alteraciones psicológicas más frecuentes es de que el paciente, como les decía, el adulto mayor va a presentar pérdida de la autoestima, ¿no? O sea, comienza a retraerse, se siente mal, les genera ansiedad, depresión, dependencia, porque ya el adulto mayor incluso tiene alteraciones para movilizarse fácilmente y acudir inmediatamente a un servicio higiénico, ¿no? El hecho de levantarse y acudir al servicio higiénico le puede demorar tiempo, ¿no? Y va a tener estos escapes de orina trayéndoles a ellos incomodidades, ¿no? Y aquí tenemos un resumen de las principales repercusiones de la incontinencia urinaria, como decíamos, las médicas, las infecciones urinarias, las úlceras cutáneas, infecciones de las úlceras, las caídas, las psicológicas, como tenemos la pérdida de la autoestima, la ansiedad, depresión, las sociales, como el aislamiento, como veías, necesidad de un mayor apoyo familiar, necesidad de recursos sociosanitarios, las económicas, elevado costo de las medidas diagnósticas y terapéuticas, así como también saber la parte del apoyo en todas las complicaciones que conlleva este tipo de problema. Los factores de riesgo asociados a la incontinencia urinaria, nosotros vamos a tener inmovilidad porque el paciente va a tratar de no, si tenemos, como vamos a ver posteriormente, ese tipo de incontinencia urinaria al esfuerzo, entonces muchas veces el caminar muy rápido, el toser, el estornudar, se pueden tropezar, van a tener escapes de orina, entonces muchas veces el adulto mayor va a tratar de estar más en reposo, entonces es una de las consecuencias que nosotros tenemos como un factor de riesgo. Si es mucho más frecuente en el sexo femenino, como nosotros lo vimos, mayores de 65 años, hay un mayor porcentaje que se presenta en el sexo femenino, y eso tiene mucho que ver incluso con la paridad, o sea, los partos múltiples que muchas de las mujeres pueden presentar, trae como consecuencia este tipo de problema, un debilitamiento del piso pélvico. Las hospitalizaciones son más recurrentes porque se van a presentar infecciones urinarias frecuentemente. Se puede presentar retenciones urinarias y eso también nos va a traer como consecuencia infecciones urinarias, y esto por decir tanto las infecciones de tracto urinario, retenciones urinarias, obviamente nos va a conllevar a hacer estudios especiales, como son también las ecografías, etc., y eso también genera un gasto a esto para que la persona comience a sentirse mejor, no se sienta en eso de que por decir está saliendo a la calle, tenga los escapes involuntarios a los mínimos esfuerzos, entonces usamos medicación, y la medicación también tiene un costo, y para usar una medicación nosotros tenemos que tener en cuenta las comorbilidades, o sea, no es tan fácil que uno le puede dar a un adulto mayor medicamentos si es que nosotros nos vemos comorbilidades de por medio, ¿no? Uno de ellos son que hay ciertos medicamentos que usamos para estos casos, tenemos que preguntar sus antecedentes al paciente, muchas veces al usar la tolterodina tenemos que tener en cuenta si la paciente presenta por decir antecedentes de glaucoma, que no podríamos usarlo, el no tener, a veces podemos usar la medicación, y no podemos tener el éxito adecuado, le va a conllevar a la persona a tener depresión, y como ellos dicen, yo estoy que tomo la medicación, y no encuentro mejoría, estoy igual, entonces esa ansiedad, esa angustia, le provoca depresión a ellos. Hablamos también de otro factor, como es el estreñimiento, la impactación fecal, el querer muchas veces defecar, hace de que hagan un esfuerzo, y eso también les provoca pérdida de orina, escapes de orina, ¿no? Entonces nosotros debemos aquí trabajar con el paciente como para que no se estreñan, y cuando vayan al baño a ocuparse, no tengan que estar haciendo esfuerzos al momento de defecar, que sería lo ideal siempre preguntar también este tipo si la persona o no es estreñida. Hay cirugías pélvicas previas, ¿no? Como es en el caso de los varones, que son algunos prostatectomizados, que pueden después tener este tipo de problema, ¿no? En los adultos mayores generalmente, que están por medio de 85 años, cuando ellos comienzan a tener este tipo de problemas en los varones, tienen cirugías de próstatas de por medio, ¿no? Y después ellos encuentran de que muchas veces, dependientes de cómo haya sido el abordaje para este tipo de cirugía, pueden presentar también escapes de orina, que les conlleva a ellos también a tener esas situaciones de ansiedad. Hay trastornos neurológicos de por medio, pueden ser secuelas de accidentes cerebrovasculares, que pueden tener como secuelas también incontinencias urinarias involuntarias, ¿no? de por medio. Cuando nosotros hablamos de alteraciones en cuanto a la parte anatómica de las personas con la edad, nosotros vamos a tener cambios asociados al envejecimiento. Hablamos sobre, si vemos a nivel de la vejiga, tenemos alteraciones anatómicas como una disminución del número de nervios autónomos por la edad, aumento de la trabeculación, puede haber desarrollo de divertículos, hay alteraciones funcionales como una disminución de la capacidad, disminución de la acomodación de los músculos, disminución de la capacidad de diferir de la micción, y esto tiene que ver bastante con la edad. Hay un aumento del número de contracciones involuntarias, puede haber un aumento de residuo postmiccional que se ve con mucha frecuencia. Esto es lo que nosotros estamos viendo generalmente a nivel de la vejiga. A nivel de la uretra, hay alteraciones anatómicas como la disminución del número de células si son sustituidas por tejido fibroso. Hay alteraciones funcionales para la acomodación, la presión del cierre, porque generalmente nosotros cerramos el cierre, como se dice, a nivel de la uretra y no tenemos esos escapes. A nivel prostático, hay un crecimiento, hay una hiperplasia de la próstata. A nivel de la vagina, hay una disminución de la célula y esto nos trae a nosotros como una atrofia epitelial. A nivel del suelo pélvico, hay un mayor depósito de colágeno, fibrosis y esto nos trae como consecuencia una debilidad muscular. También nosotros hablamos de comorbilidades que pueden contribuir a exacerbar la incontinencia urinaria en los adultos mayores. Nosotros vamos a tener dentro de las comorbilidades la diabetes minuitu, porque a veces no se controla adecuadamente la alteración metabólica y esto no puede condicionar. Cuando hay un aumento de la glucosa en un paciente mal controlado, va a traer como esto una frecuencia en el consumo de líquidos e ir frecuentemente al baño y esto nosotros le llamamos la poliuria y esto nos va a exacerbar también una incontinencia urinaria, ¿no? Por eso que también hay una patología que nosotros hablamos como una vejiga neuropática diabética. Hay trastornos articulares degenerativos que deterioran la movilidad, ¿no? Y ya como hablábamos en antes, el tener artrosis, artritis, ¿no? Este retrasa el movimiento para el desplazamiento hacia el retrete, hacia el baño de la persona, ¿no? Y también con eso, pues, puede tener su incontinencia. En el caso de la enfermedad pulmonar crónica, el toser frecuentemente también va a producir incontinencia de fuerza. Tenemos otra patología como la insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia venosa de extremidades inferiores, donde nosotros vamos a tener una producción urinaria nocturna más aumentada por el reposo. Entonces, van a orinar más de noche. Tenemos el apnea obstructiva del sueño. Y como también nosotros referíamos que era importante, era la constipación severa o impactación fecal, donde el adulto mayor va a hacer mayor esfuerzo por querer defecar. Ahora, hay que entender de que el adulto mayor muchas veces no es consciente de que el movimiento intestinal se puede volver más lento. Entonces, ellos quieren ir al baño todos los días. Incluso algunos decían, yo cuando era joven iba dos veces al día a defecar y ahora no lo hago. Estoy yendo cada dos, tres días. Entonces, también les crea esta ansiedad y muchas veces fuerzan a hacer una deposición. Y esto también les conlleva a este tipo de problema. Tenemos los accidentes cerebrovasculares que les limita la movilidad. Y a veces tampoco no hay una buena retención urinaria. La enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurológica degenerativa, va a afectar bastante, ¿no? En funciones cognitivas, en función de movilidad para desplazarse hacia un retrete. Hidrocefalo normotensivo, estos son ya factores neurológicos, como también tenemos la demencia, el Alzheimer, los multiinfartos, ¿no? Interviene mucho incluso con el ir al baño, la higiene adecuada. Y la depresión, que también es otro factor, ¿no? Que nos trae, pues, este tipo de problemas, ¿no? Estás aquí y en este cuadro tenemos las alteraciones neurológicas, psiquiátricas, que precipitan la incontinencia urinaria en los adultos mayores. Bueno, acá tenemos una lista de fármacos que pueden contribuir o exacerbar a la incontinencia en adultos. Tenemos agonistas alfadrenérgicos, antagonistas alfadrenérgicos, inhibidores de enzima convertidora de angiotesina, anticolinérgicos, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos que es bastante frecuente en el adulto mayor que se usa, al menos en los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? Estos diuréticos, pues, les puede producir poliuria, polaquuria y la urgencia de ir al baño constantemente a miccionar. Hay uso también de hipnóticos, antipsicóticos, que les producen, pues, sedación y movilidad, ¿no?, en los pacientes. Tenemos antidepercibos tricíclicos, antagonistas del calcio. Estos antagonistas del calcio van a traer como consecuencia estreñimiento, impactación fecal, incluso retención urinaria, opiáceos que se puede usar que también retrasan el movimiento intestinal y movilidad, ¿no? Estos tipos de medicamentos son importantes, este, porque pueden exacerbar la incontinencia urinaria en el adulto mayor. Acá tenemos, antes de poder conversar sobre la fisiopatología de la incontinencia urinaria, tenemos una gráfica que nos dice en qué condiciones tenemos que tener la continencia urinaria, ¿no? Nos habla de que tenemos que tener una coordinación entre el detrusor, el cuello vesical y los mecanismos efiterianos. Todos ellos tienen que actuar en armonía para que se pueda tener la continencia urinaria adecuada, ¿no? Es una función básica. Nosotros sabemos, y lo vuelvo a recalcar, que no tiene que ver nada con la edad y la pérdida de esta función es una difusión, ¿no? Entonces, acá hay ciertos requisitos para el mantenimiento de la continencia urinaria en la persona mayor, como es el almacenamiento adecuado en el tracto urinario inferior de la orina, un vaciamiento adecuado. Se sugiere que no debemos tener casi retención de orina. Motivación para ser continente. Capacidad cognitiva suficiente para percibir en qué momento tengo el deseo de ir al baño a orinar. No se debe perder esta capacidad. Debe haber la movilidad y destreza suficiente como para llegar hasta el baño, ¿no? A los servicios higiénicos y ausencia de barreras ambientales que limiten el acceso al retrete. El otro tipo clínico que tenemos es la incontinencia de esfuerzo. Cuando los escapes de orina se precipitan por maniobras que aumentan la presión intradominal, es decir, si yo toso, me río, estornudo, tropiezo, ¿no? Se puede haber escapes involuntarios de orina. Aquí nosotros hablábamos de tipos clínicos, pero acá tenemos otra que es una clasificación clínica donde la clasifica en dos tipos. Incontinencia transitoria o aguda y una incontinencia establecida o crónica. Acá tenemos un cuadro donde vamos a hacer una diferenciación. Hablamos de una incontinencia transitoria o aguda cuando ésta dura menos de cuatro semanas, ¿no? Y se supone que esto de acá es reversible, ¿no? Esto está más o menos al 50% de un adulto mayor hospitalizado y en un 33% de un adulto mayor de la comunidad. En esto puede tener como causa el delirio porque pueden estar consumiendo algún tipo de fármaco, infecciones de tracto urinario, el uso de medicamentos que les puede provocar este tipo de problema, el estreñimiento, alteraciones metabólicas, la inmovilidad como nosotros hemos visto a veces en personas que están postradas como son en fracturas de cadera, infecciones con inflamaciones como la vaginitis, uretritis, alteraciones psicológicas por ansiedad, depresión, etcétera. Creo que éstas solamente van a durar menos de cuatro semanas y tenemos de que pueden volver a tener una continencia adecuada porque acá no vamos a tener alteraciones estructurales. En cambio, en una incontinencia establecida o crónica, ésta va a durar más de cuatro semanas. Pero aquí sí tenemos alteraciones estructurales en el tracto urinario o fuera de él. Entonces, aquí ya requiere de un estudio más especializado como es la urodinamia. Las causas más frecuentes es la hiperactividad vesical más común en el adulto mayor del 50-70% de los casos. El estrés que es más común en mujeres del 40-50% de los casos. Hablamos de los tipos como reborsamiento, como es en el caso de la hipertrofia venina prostática. Hablamos de una funcional como es en el caso de la demencia y la inmovilidad. Lo que nosotros debemos llevar en cuenta es cómo hacer un diagnóstico de incontinencia urinaria en el adulto mayor. Nosotros, al hacer la historia del paciente, vamos a tener que tenemos que acá hay etologías multifactoriales de la incontinencia urinaria. Por eso que esta valoración tiene que ser multidimensional y nosotros generalmente vamos a tener que hacer una valoración de dos tipos, una básica y otra especializada. En la básica es recomendable en todos los adultos mayores y puede hacerlo un médico de atención primaria. en cambio cuando ya esto nosotros decimos si hay una incontinencia urinaria se tiene que derivar para que se haga un estudio más especializado. En todo caso esto lo podemos derivar generalmente ya hace este tipo de estudios puede ser el geriatra, el ginecólogo, el urólogo ya harán un estudio más especializado. nosotros vamos a ver acá el cuadro que esta herramienta se considera muy útil tanto en la valoración inicial como en los síntomas urinarios que presenta. nosotros vamos a tener aquí las horas desde el momento que el paciente se despierta hasta la noche esto es durante el día hasta la noche generalmente la noche y al paciente debe dormir acá tenemos la frecuencia de la micción cuántas veces va orinando ¿no? el volumen qué cantidad de orina son aproximados salvo que aquí vamos a tratar de medirlo ¿cuántas veces muy aparte de lo que orinó ha habido escapes ¿no? de repente harán uso de los pañales toallitas higiénicas si no es el volumen muy amplio y cuál fue el motivo si el paciente estuvo con tos si se rió si tropezó o si caminó o al levantarse se le escapó entonces vamos a ir viendo si es el esfuerzo o no los componentes de la valoración básica hay una valoración funcional básica ¿no? acá vamos a tener cómo está el paciente si puede caminar fácilmente se puede desplazar o no ¿no? y si el paciente cognitivamente está activo de repente es un paciente con demencia sin ir que tiende a estar más postrado ¿no? vamos a tener aquí la exploración física entonces haremos un examen abdominal un examen rectal vaginal y un examen neurológico y un estudio analítico básico donde la realización de la de todos sus estudios por decir si el paciente tiene un hemograma normal donde no hay signos de infecciones exámenes de orina ver su glucosa su urea su creatinina todo este estudio analítico básico es bien importante aquí nosotros traemos aquí un cuadro de un algoritmo de diagnóstico de la incontinencia urinaria cómo enfrentarnos a un paciente y qué es lo que debemos nosotros preguntar en la entrevista que nosotros tenemos en el armar nuestra historia clínica nosotros vamos a preguntar ¿ha tenido pérdida de orina en el último año? le puede decir sí y le puede decir no si en el caso de decirle no usted va a descartar la presencia de incontinencia si en caso le dice sí ustedes preguntarán ¿es constante? ¿le afecta su vida diaria? ¿ha afectado su salud? ¿interfiere con su funcionabilidad? esto es bien importante ¿de acuerdo? porque el paciente le dirá no se me presenta más en la noche que en la mañana si no puedo caminar no puedo correr no puedo muchas cosas porque se me escapa me incomoda tengo infecciones urinarias a repetición ¿no? entonces todo este tipo de datos es bien importante si en estas preguntas que uno hace nos dijeran nos hiciera que sí es constante si afecta su vida diaria entonces estamos hablando de una incontinencia permanente pero si a veces nos dice no no es constante si he tenido de vez en cuando entonces no podemos hablar de una incontinencia en ese momento puede ser una incontinencia transitoria porque de repente pueden decir he tenido una cirugía me pusieron un sondaje de ahí he quedado así pero que se le pasó una vez que se reeducó la vejiga entonces pero si es una incontinencia permanente nosotros aquí ya vamos a decir si la pérdida de orina al toser a reír o hacer algún esfuerzo se presenta si le dice que sí es una incontinencia de esfuerzo si le dice que no es sensación frecuente de orinar necesidad imperiosa de ir al baño y si no va se pierde la orina es una incontinencia de urgencia entonces aquí ya nosotros estamos haciendo más que nada para hacer una diferenciación de los tipos clínicos de incontinencia si no se pierde orina sin mediar esfuerzo y sin sensación de urgencia vesical estamos hablando de una incontinencia de reembolso si no vamos a tener un deterioro cognitivo una incapacidad funcional u otra condición que impida desplazarse para ir al baño ¿no? y esto ya viene a ser una incontinencia funcional ese es un algoritmo para hablar de incluso tipos de incontinencia en la valoración geriátrica integral nosotros pertenecemos siempre que indagamos y hacemos la historia decimos presenta pérdida involuntaria de la orina porque estamos hablando que es un síndrome importante el adulto mayor le van a decir que sí o le van a decir que no entonces si no tiene hay que hacer una vigilancia y revaloración en seis meses si en caso le dice que sí hay que descartar las causas secundarias identificar y tratar causas de incontinencia aguda si es menos de cuatro semanas como les decíamos las causas agudas pueden ser infecciones de vías urinarias diabetes descontrolada estreñimiento atrofia vaginal delirium polifarmacia son causas agudas que van a durar menos de cuatro semanas y pueden ser reversibles pero si a pesar de todo continúa con la incontinencia urinaria si no continúa se vigila pero si continúa nosotros ya saben se envía la especialidad correspondiente como es el neurólogo el ginecólogo medicina interna o geriatría entre las medidas generales para el tratamiento de la incontinencia urinaria en el adulto mayor lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta son las medidas higiénico dietéticas acá hablamos de evitar el consumo de sustancias excitantes ya les he dicho que es bien importante si usan opiáceos muchas cosas hay que ver los hábitos como reducir también la toma de líquidos por la noche o sea si el paciente presenta este tipo de problema de incontinencia y es un adulto mayor obviamente nosotros generalmente decimos que los líquidos deben ser en mínima cantidad en la noche salvo tal vez para tomar algún tipo de medicamento vamos a utilizar ropa con cierre sencillo e incluso para evitar que el paciente tenga los escapes de orina en la cama se les dice de que antes de que se vayan a acostar vayan al baño a miccionar y luego se sugiere ponerle su pañal entonces son medidas higiénicas y medidas dietéticas acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una reducción de toma de fármacos que alteran la dinámica funcional como antes hemos descrito como el uso de diuréticos hipnóticos antipsicóticos anticolinérgicos piacios etcétera ¿no? entonces por eso es importante saber qué tipo de fármacos está utilizando el adulto mayor hablamos de una intervención ambiental como disminución de las barreras arquitectónicas en el uso del urinario ¿no? o sea darles toda la facilidad de que incluso el baño no esté muy alejado de su dormitorio donde su desplazamiento no sea por mayores como les puedo explicar que tengan que desplazarse de un cuarto hacia otro cuarto ¿no? ¿de acuerdo? entonces proporcionarles también la seguridad para que puedan llegar a utilizar el retrete en su momento hablamos de técnicas de modificación de conducta dos grupos de técnicas efectuadas por el paciente si es mujer va a tener que hacer bastante ejercicios de suelo pélvico incluso que se les dice que ajusten ¿no? la parte pélvica para fortalecer que hablamos de un retrenamiento vesical ¿no? una biorretroalimentación y las del cuidador donde el cuidador tiene que tener en cuenta las veces que tiene que ir al baño no es que a cada rato las vamos a llevar al baño sino que vamos a tratar de que no sea muy frecuentemente para evitar que se siga siendo una vejía hiperactiva ¿no? si nosotros tenemos que tratar de que sumicciones sean programadas hay algunos adultos mayores que fueron al baño y a los 5 o 6 minutos de nuevo quieren ir al baño ¿no? eso tenemos que tratar de que